Cizur se juega mucho en estas elecciones municipales. Entendemos que solo caben tres opciones. En primer lugar, la vuelta atrás a un gobierno liderado por UPN y PP, con políticas viejunas y anticuadas. En segundo lugar, un gobierno continuista, liderado por Geroabay, con falta de valentía y que frena nuestras políticas más sociales. Y en tercer lugar, un gobierno con EH Bildu en la alcaldía, que apuesta por profundizar en un cambio real y más ambicioso por un Cizur mejor. Estamos ante un nuevo tiempo político en el que se abren nuevas oportunidades. Estamos muy cerca de la alcaldía. ¡Hagámoslo!